que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bienvenidos a crash of cars en el vídeo anterior si no lo habéis visto conseguíamos el coche que nos faltaba para poder funcionar en el helicóptero y eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy nos vamos a ir ahora mismo ahí está el helicóptero sólo nos faltaba un panther nos salió ayer a la primera así que sin sin más voy a abrirlo ya vale chicos vamos a fusionar ahí está y ya tenemos el helicóptero vuela sobre el agua y sobre las paredes lo vamos a seleccionar y nos vamos a echar unas pocas de partidas chicos aquí os lo dejo por si lo queríais ver está muy muy chulo darle un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.